Me encuentro en el domicilio, en el hogar de la profe Clara Arjuela, para saludarla. Qué bueno, llevarle el mensaje a todos los egresados que la recuerdan, la profesora era de física, hablaba con la profesora de matemáticas, estuvo 25 años, ahorita nos va a contar un poquito de eso, simplemente hago una relación, una información de introducción para saber quién es ella, para que la recuerden, nos va a dar un saludo, para que participen en el reencuentro, y qué bueno que me haya atendido, muchas gracias, profe. Y yo le comentaba a la profe que yo no fui muy buen alumno, que perdí física, y por culpa mía, no ella, le tocó terminar en la nocturna, el último año, entonces, lógicamente, pues eso lo comprende uno después de ser adulto, cuando ya es mayor, que ya está maduro, comprende de que ser padre rico y exigente, docente exigente, vale la pena, porque cuando un docente es exigente, pues nosotros nos fortalecemos, así que, profe, ese saludo especial a todos los alumnos que hicieron parte de esa institución. Fue muy novedosa la llegada de Carlos aquí en mi casa, no, ya no me acordaba, porque para acordar no hay tantos alumnos, y los nombres, y los años en que trabaja ya en el bienestar, pero es bonito recordar todos esos momentos que compartí con toda esa cantidad de muchachitos, muchachitos, y ya hoy día profesionales, entonces eso le alegra a uno también. Muchas felicidades y ojalá tengamos oportunidad de encontrarnos algún día y compartir un rato agradable. Muchas felicidades. A todo, gracias, profe. A usted, una preguntita sencillita, ¿cuántos años estuvo en la institución? 25 años. 25 años. ¿Usted recuerda cuándo se retiró? Ay, no me acuerdo. Cada quien no se acuerda. Ya, ya no me acuerdo, ya. Eso nos pasa a todos para lo que llegamos allá. Profe, muchas gracias. Un saludo especial a su esposo que también nos ha permitido en este hogar. Continúan ahí, me decía aquel esposo, muchos años de casado, la verdad, los felicito de estar unidos, más de 60 años, ¿no? 60 años de estar unidos en ese bar y los felicito. Así que ahí les dejo las imágenes y saludos con la profesora Clara Orjuela, quien fue por muchos años docente de la institución, y pues los que los conocieron y que hicieron parte de esa materia de matemáticas, de educación física, pues mira, ahí está ella, la profe, dándoles un saludo y recordándolos a todos. Así que muchas gracias, profe. Entonces, ya, hasta pronto. Gracias.